¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal, para este video les traigo la reseña de los productos de leche para pelo y sí, yo sé que ya les hice una reseña, pero es que ellos cambiaron su fórmula, también vienen cosas nuevas como en el empaque así que les quiero hablar un poco de esto y qué tal me pareció la nueva fórmula y también les quiero hablar de un nuevo producto que ellos tienen, que es un reparador de puntas abiertas se llama Tratamiento Repara Puntas Finish Chia Oil así que bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de estos productitos y les voy a contar también qué tal me parecieron y todo eso quiero pedirles una disculpa gigante y enorme, se escuchan mucho ruido ustedes saben que yo vivo en la calle, o sea, vivo, no en la calle, perdón ustedes saben que yo vivo cerca a una autopista o a una carretera y están pasando vehículos todo, todo el día entonces quiero pedirles disculpas por el ruido y porque sé que se van a escuchar muchísimo ojalá pueda grabar esto rápido y que no tenga tanto ruido para poderlo subir tuve un problema con mis luces, así que me toca aquí, es el único lugar de la casa donde entra luz natural y que digo que puedo grabar, así que espero por favor no suene tanto el ruido de la calle pero sin más, sin alargar tanto esta intro, ustedes saben que yo me suelto hablando vamos a empezar con el... bueno y empezando con los productos que yo ya probé y que me dijeron ellos, los de leche para el pelo, los... como que la gente que trabaja ya me dijeron que había cambiado la fórmula por unas cosas pues que la gente se estaba quejando y todo eso lo primero fue el shampoo, que este shampoo que está aquí, que es el que viene con la vaquita verde dice shampoo especializado y viene también en inglés, rizos y apro antes decía leche para el pelo apro, les voy a dejar una foto por aquí si encuentro una foto de como decía antes y les voy a insertar una foto de lo que dice ahora, dice pal pelo seco y maltratado y también dice por aquí en esta parte dice nuestro secreto coco, sin sal y sin parabéns dice también brillo y seducidad, previene la ruptura y tiene una limpieza profunda en comparación la fórmula anterior con esta nueva fórmula, si les puedo decir que esta nueva fórmula me gustó muchísimo más si ustedes no han visto mi video por acá arribita se los dejo por acá arribita se los dejo donde ustedes pueden ver que tal me funcionó y todo si, si es cierto, estos productos tienen sulfatos y yo nunca les recomiendo usar productos que tengan sulfatos pero la verdad es que estos productos me han gustado muchísimo porque me sirvieron muchísimo ustedes lo pudieron ver tanto en el otro video y eso no cambia en este video estos productos me gustan demasiado me gusta mucho más esta nueva fórmula por la sencilla y única razón de que me hace crecer el cabello muchísimo llevo aproximadamente dos semanas usándolo y miren cuánto lo tenía mi cabello al estirarlo me llegaba aquí y miren en dos semanas, no sé si lo alcanzan a ver y aquí, aquí, todo lo que me ha crecido y aquí está enredado, miren está enredado y puedo decir que me ha crecido bastante porque cuando lo desenredo se ve aún más largo y se puede estirar aún más obviamente mi cabello seco el anterior como les dije en ese video el shampoo me resecaba tanto el cabello o sea, yo sentía que limpiaba perfectamente mi cabello pero se llevaba hasta la grasa natural de mi cabello y quedaba reseco obviamente eso ya lo acomodaba como con la mascarilla y el termoprotector que me aplicaba después pero aún así resecando tanto mi cabello con ese producto no me sacó caspa porque ellos me dijeron que habían remodelado la fórmula o renovado la fórmula porque muchas personas se estaban quejando de que les había sacado caspa al contrario, a mí no me sacó caspa a mí me hizo crecer muchísimo el cabello porque yo puedo decir que leche para el pelo fue la mejor decisión que tomé desde que inicié mi transición de cabello liso a cabello natural entonces no me sacó caspa me hizo crecer muchísimo el cabello las puntas no las sentía maltratadas a pesar de que el shampoo me hacía resecar tanto el cabello no lo sentía así como después de ya aplicar los otros productos no lo sentía reseco con este shampoo es totalmente diferente ese sentido de la resequedad lo aplico y siento que limpia muy muy bien mi cabello no echa tanta espuma pero sí siento que limpia muy muy bien mi cabello y no lo reseca o sea, puedo humagar el shampoo y tú sientes, por lo menos yo sentía con el otro shampoo que no podía ni pasar la mano porque sentía que el cabello se me iba a partir con este no siento eso con este siento que me queda el cabello totalmente limpio queda la sensación de limpieza y de frescura en lo que es el cuero cabelludo y el cabello queda sedoso y manejable literalmente puedo hacer esto en la ducha y no siento que mi cabello se va a partir ni nada de eso en cuestión de olor sí tengo que quedarme un poquito y es que ustedes saben si han visto mis otros reviews y reseñas de otros videos de shampoo y de todos los productos para el cabello que he probado siempre los comparo con el olor de leche para el pelo siempre los comparo con el olor de leche para el pelo y es algo que yo yo tengo un amor adiós para estos productos en esta etapa siento que el olor es el mismo olor no puedo decir que es diferente pero ya no viene tan concentrado como antes antes yo literalmente podía estar la semana entera sin aplicarme ninguno de los productos y el olor seguía ahí el olor era tan fuerte que literal yo me acostaba y la cama quedaba oliendo a los productos de leche para el pelo y eso me encantaba y no solo a mi y a muchas personas yo pasaba por ahí y me olían hueles deliciosa lo que estas usando ustedes saben que gracias a leche para el pelo me encanta el olor a coco y es algo que ya no pasa si huele a lo mismo si huele a rico me encanta el olor que tiene pero lo que no me gusta es que ya no dura tanto como solía durar antes antes podía estar dos semanas sin mentirles porque lo intenté podía estar dos semanas sin aplicarme ningún producto y todavía mi cabello olía a eso ahora máximo tres días mi cabello huele no huele tan fuerte a leche para el pelo pero si huele como apenas tres días ya no deja como el olor por donde paso y a mi me gustaba muchísimo y mi novia también me lo decía que le gustaba mucho el olor de ese producto y siempre me decía cuando he estado probando otros productos para el cabello me decía cuando vas a volver al producto que olía a rico y ahora que volví me dice pero ese no es el mismo o sea ya no huele y si es la verdad ya no huele tanto como olía antes eso es lo único que hasta ahora no me ha gustado de estos productos seguimos con la mascarilla esta mascarilla el empaque es igual al otro solamente lo que cambió fue lo mismo que les dije lo del chapú dice antes era leche para el pelo afro ahorita es leche para el pelo guisos y afro dice mascarilla nutritiva en nuestro secreto dice que tiene coco aloe vera aceite de aguacate y aceite de oliva y es exactamente igual dice que reconstruye estimula el crecimiento y fortalece si desde que empecé de nuevo a aplicarme estos productos la verdad es que el cabello me ha crecido muchísimo he visto y he notado de que no se me cae tanto como antes antes yo me peinaba ustedes saben que yo no no soy de peinarme me peino una vez a la semana porque me tengo que lavar el pelo pero si no no lo haría no se me peinaría una vez al mes y siempre lo hago cuando ya mi cabello está muy muy enredado de que no puedo meter la mano y estirar y así entonces si la mascarilla me gusta es igual a la otra siento que me deja el cabello sedoso lo deja bonito me cierra las puntas me ha ayudado también en el crecimiento yo siento que usar todo este paquete completo me ha ayudado en el crecimiento de mi cabello igual que la vez anterior entonces también está 100% recomendada esta si no cambió mucho lo que tengo entendido que cambió la la fórmula fue la del shampoo así que esta si no tengo casi nada de que decirles no tiene nada malo igual el olor pero bueno eso ya es yo creo que mucha gente se quejó ustedes saben que yo soy super hiper mega exagerada en todo entonces pues seguramente a mi fue la única que me gustó que oliera así demasiado 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 a mi y a mi novio y a los de mi casa pero bueno porque somos exagerados total pero entonces si esta también me gustó muchísimo vamos a hablar del termoprotector este viene en azul skin white dice rizos y acros termoprotector dice nuestro secreto aceite de coco aloe vera y provitamina B5 esto lo he amado de una manera ustedes saben que yo en el video pasado se los dije y yo siento que el crecimiento de mi cabello fue gracias gracias a esto y si les recomiendo usar así no se plancha en el cabello usar un termoprotector para proteger nuestro cabello de los rayos UV y UV que son los rayos solares que igual que nuestra piel nos hace daño también a nuestro cabello y por eso siento que el cabello no nos crece tanto como querríamos mi cabello crece demasiado rápido ustedes me han seguido y literal mi cabello ha crecido demasiado desde que hice el gran corte así que también en el proceso de crecimiento yo le debo mucho a ese termoprotector como se los dije en el video anterior también de leche pal pelo yo había usado el termoprotector por primera vez cuando me planchaba el cabello justo antes de usar la plancha o la tenaza usaba el termoprotector para cabello liso y desde ahí me encantó por el olor por como protege el cabello así que si ustedes son de las personas que también usan algún tipo de calor en el cabello pueden usar este termoprotector también sirve para eso pero si no aplican ningún tipo de calor en el cabello como es mi caso también se los recomiendo que lo usen porque lo usen porque yo vi la diferencia desde que empecé a usar este termoprotector en mi cabello y que estaba más saludable y los rayos solares no le hacían tanto daño como le hacen cuando no tenemos ningún tipo de protección así que sí algo que tengo que decirles que lo amé pero lo odié no sé fue lo único que no me ha gustado primero con el olor no me gustó para nada el olor leche para el pelo o sea ¿qué te pasa? esto es un nuevo tratamiento para las puntas abiertas primero les voy a decir dice que trae aceite de chía omega 3 avicinia y provitaminas D5 esto se supone que tú tienes que aplicarlo después de plancharte o aplicarte algún tipo de calor en tu cabello yo no me aplico ningún tipo de calor en el cabello eso es para sellar las puntas abiertas esto ayuda a nutrirlas para que no se vean feas y se regeneren quiero decirles que vamos a hablar de su trabajo su trabajo lo hace perfectamente bien gracias su trabajo lo hace perfectamente bien lo que no me gusta de este producto es el olor no sé si es la omega 3 pero huele a mi en lo personal no me gustó para nada el olor tiene como un sub olor a a a coco al principio huele super rico a coco pero si ya tu te como que te concentras más te concentras más en el olor huele como a calado como no sé como como omega 3 cuando uno destapa una 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 bolita de omega 3 y huele así como a pez no sé la verdad es que no me gustó para nada y lo peor es que este olor si dura muchísimo yo tuve que hacer unas fotos para corporativo maravilla y yo lo tenía ya hace como 5 días aplicado era eso fue un viernes yo tenía que lavar mi cabello el sábado y yo lo apliqué el sábado anterior o sea llevo para 8 días de haberlo aplicado y todavía sentía el olor y no lo había lavado porque la verdad no era hora de lavarme el cabello pero si tú olías el cabello lo sentías y otras personas me decían no no huele nada y yo huele me decían si está bien si huele y yo sentía ese olor aquí todos los días yo no sé cómo lo soporté pero no me gustó por eso y apliqué súper súper poquito yo me imagino si fuera aplicado tanto yo digo yo lo sé gracias al cielo porque menos mal no apliqué tanto producto porque yo soy súper hiper mega porque yo soy súper hiper mega exagerada y siempre aplico demasiado producto pero para este no apliqué tanto apliqué muy poquito y me quedó una semana el olor así que no me gustó sí lo recomiendo porque sí vi la diferencia cuando lo apliqué y mis puntas sí lo agradecieron o sea ya se ven sanas están bonitas y después de esto ya he aplicado ya he aplicado champú como tres cuatro veces más o menos entonces sí 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 siento que mejoraron mis puntas para después de que apliqué este productito entonces la forma en que yo lo voy a aplicar es el día viernes en la noche voy a aplicar bastantico producto voy a amarrar mi cabello a colocar un gorro para no sentir el olor y al otro día lavarlo normal con todos los productos de lo que son leche para el pelo para poder quitar ese olor pero que en la noche esto actúe bien porque la verdad sí me gustó como actúa el producto es un producto muy bien pensado lo único es que por favor le echo para el pelo el olor de verdad que lo amé pero lo odié por el olor solo por eso este tienes que agitarlo antes de aplicarlo y viene así como con con pita y viene en este tarrillo pues sí chicas no siendo más espero les haya gustado este video no olviden suscribirte por aquí y mirar mis videos anteriores también les dejo por aquí lo que fue el video anterior de la reseña que les hice a leche para el pelo espero les haya gustado muchísimo y no olviden suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo video bye